Fonsi Hey No, no, no Esa boca me pertenece My towers, baby Hey Te descubrí Sé lo que quieres Me estás usando pa' no estar solita En los weekendes Y la verdad Me va y me viene También tengo las mismas intenciones que tú tienes Tan rico que sabe Tu boca es la mía Bailando bachata de noche y de día Hacer el amor Sin amor no sabía Pero a mi canción le cambiaste La melodía Y si tú quieres bye bye Báilame Y si no quieres irte Quédate Quiero una noche más Yo sé que quiero un beso Beso, beso, besame Y si tú quieres bye bye Báilame Y si no quieres irte Quédate Quiero una noche más Yo sé que quiero un beso, 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 besame Por ti Yo cojo clases de canto Ella es de la capital Pero no sale de casa de campo Soy de la isla del encanto Es por eso que le gustó tanto Quiero pedirle disculpas Y cada vez que tú me besas me tranco Como una reina la trato Bésame Y déjame saber Si voy a ser privilegiado Si al menos tal vez Rebusqué su historial Chequeé su resume Y a ojos cerrado Yo misma azulita Me sumé Mami Es que tus labios Pagan con los míos Siempre me distraen Cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado Tener hasta ahí O al menos una noche Y luego sigue tu camino Y si tú quieres Bye bye Báilame Y si no quieres irte Quédate Quiero una noche más Yo sé Yo sé que quiero un beso 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 Besame Y si tú quieres Bye bye Báilame Y si no quieres irte Quédate Quiero una noche más Ay 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 Yo sé Yo sé que quiero un beso 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 Besame Mami Es que tus labios Pagan con los míos Siempre me distraen Cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado Tener hasta ahí O al menos una noche Y luego sigas tu camino Besame Babá Ay baby Besame My power's baby Fají 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 Y te quiero a mi amor Fají 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 Gracias por ver el video